Hola ColiColino, bienvenido al canal de noticias de ColoColo. Antes de te contar a noticia, les pido que dejen un like en el vídeo y se suscriban al canal para estar siempre bien informados de todo lo que pasa en nuestro club del corazón. En este vídeo ampliaremos un poco más la historia de Ervin Baca y su salida de ColoColo. Ervin Baca era considerado una de las joyas del fútbol sudamericano y su llegada a ColoColo hace un año había sido vista con mucho optimismo por los hinchas del club. Sin embargo, el gerente deportivo del cacique, Daniel Morón, acaba de confirmar que el joven boliviano no continuará en el Estadio Monumental. Según Morón, la idea era que Baca se quedara en el club mediante una sesión, pero las negociaciones no fructificaron. El representante de Baca no aceptó las condiciones propuestas, lo que provocó su salida del club. Se esperaba que Baca siguiera los pasos de Pablo Solari, otro joven talento que creció en las inferiores de ColoColo y luego destacó en el equipo profesional, hasta que fue vendido por una millonaria suma a River Plate. Por desgracia, este sueño no se hará realidad para Baca. Recientemente, el joven participó en el campeonato sudamericano Sub-20 en Colombia, donde él y la selección boliviana terminaron en último lugar. Aunque triste, esto puede ser solo un breve paréntesis en la carrera de Irving Baca, que sin duda aún tiene mucho potencial que demostrar en el fútbol. Gracias por ver el video.